¡Hola chicos! ¡Buenos días! Salió con gallito y todo. Empezando la semana acá con energía, feriado, pero está bien que nos levantemos tempranito a empezar a entrenar. Hagan espacio en sus casas y ahora vamos a empezar una rutina de full body. Para eso he traído a mi amiga Elizabeth. ¡Hola Elizabeth! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Full energía todos aquí! Ya con el programa de full body. Elizabeth, ¿me puedes explicar a mí y a todas nuestras amigas y amigos qué es full body? ¿En qué consiste? El full body es un programa de entrenamiento total que tiene un desafío y mucha diversión. Así que, y donde vas a poder trabajar todo el cuerpo. Brazos, hombros, pectorales, abdomen, abdomen alto, medio y bajo. Glúteos, piernas, todo. Por eso dice full body, todo el cuerpo. Ahora una pregunta que yo siempre he querido saber. Cada disco que ustedes tienen, tiene un nombre como Sobredosis, Rambo, no sé. ¿A qué viene su nombre? Ya. Lo que pasa es que el creador Roger Romero como que impone una música más que las demás, ¿no? Y entonces sobre esa música se basa para poner el nombre del track. Como por decirte hoy día vamos a hacer Adoro. Adoro. La rutina Adoro. Adoro. Muy fácil, muy divertido. Ok. Antes de empezar, quiero hacerles acordar que el sábado voy a hacer un máster. ¿Se acuerdan de mi amiga Juliana que vino a hacer reggaetón? Con ella. La dirección va a salir aquí abajo, ya, o me pueden llamar a mí a mis teléfonos para poder inscribirse. Y Elizabeth también va a invitarlos a un evento que va a hacer. ¿Cuándo es? Claro. Es el sábado 16 de octubre en la urbanización Sol de Oro, acá en Los Olivos, al costado de la comisaría Sol de Oro, en el campo deportivo. Donde, bueno, el evento se llama la fiesta del viento, donde participan jóvenes y adultos que nos vamos a ir en contra de las drogas y el alcohol. Así que están invitados todos. Totalmente gratis. Va a haber sorteos, sorpresas, donde pueden participar en dibujo, pintura, baile, todo lo que deseen participar los niños y jóvenes. Pueden ir con sus orquestas, sus bandas, baile, marinera, de todo. Ya, chévere. Ay, también quiero saludar a Luis, pues, que siempre nos acompaña acá, profesor de pindas de combate. ¿Qué tal Luis? ¿Todo bien? Chévere. Oye, Elizabeth, ¿te parece si invitamos a Manuel a hacer fútbol? Ya. Manuel. Véngale. Manuel, te estamos esperando. Hola, ¿cómo estás, Tessy? Tessy, desde acá, como siempre, dando las energías y comenzando la mañana, ¿no? Yo también quiero ver cuáles son las rutinas, cuáles son los movimientos que hay que hacer para calentar y de ahí comienzo contigo, ¿te parece? ¿Tú crees? Yo quería que estés acá desde el principio. Pero, este, Tessy. Manuel dice que nos va a alejar desde acá. Claro, desde acá, energía positiva, ¿te parece? Ya, ¿sabes por qué no invito? A Karen ya la invité una vez. La próxima, primero va a salir Manuel acá y después Karen, ¿ah? ¿Ya, Karen? Ok, no hay problema. Ya, chévere. Entonces, Elizabeth, comenzamos. Que vengan con ropa deportiva. Para la próxima clase ya estamos preparados. Para la próxima, para la próxima ya estamos preparados. Con chorcito, con chorcito. Ya, chévere. Comenzamos, Elizabeth. Ok, bien. Empezamos la rutina de full body. Brazos adelante, piernas abiertas y balanceamos los brazos de un lado al otro. Eso. Y damos un golpe. Derecha, arriba y luego la izquierda. Nada más. Así. Eso. Despacito. Ahora le metemos una patadita. Avanzamos un poquito y la otra pierna. Eso. Eso. Ahora va. Trota, 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 trota. Ahora. Eso. Ahora alternado. Seguido, seguido. Va. Eso. Más arriba. A ver tus patadas. ¿Ves y tus patadas? Va. Eso. Va. Y bien. Queda. Agarramos el bate. Y bate fuerte. Fuerte. Va. Ey. Va. Arriba. Eso. Oh. Tu primera vez haciendo best. Full body. Mi primera vez es hoy. Eso. Vamos. Tu primera vez. Aquí en... En familia. ¡Uh! Ahí. Respiramos. Y movemos un poquito abajo. Y va. Palmas. Eso. Uy, uy. No escucho tus palmas, ¿eh? No escucho tus palmas. Vamos, vamos ahí. Eso. Todo está aplaudiendo. Todo el público. Todo. Ahí. En sus casas. Acá toda la gente está haciendo. De nuevo. Agarramos el bate. ¡Pam! ¡Pam! Más arriba. Eso. Tiramos. La pelota. Eso. Golpea. Ahí. ¿Cómo va, Betty? Súper. Chévere. A ver, ¿qué más? ¿Qué más lude? Otra vez la palma. Ahí. Y todos también haciendo palmas. Última. ¡Ey! Eso. Ahí. Dándole la vuelticita a la cadera. Y va. Una más. Respira. ¡Ay, ay, ay! Vamos. Uno, uno. 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 Eso. Moviendo los hombros. ¡Ay! Sé que te ríes, Lourdes. Ahora, agregamos brazos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y quédate en pose. Avanzamos cuatro veces. Cortitas. Regresa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No sé cómo estamos avanzando. Cuatro. Tres. Dos. Vamos abajo. Chicos, ahora solo dos. Regresa. Y abajo. Seguido. Abajo. Centro. Ahora la otra pierna. Es una mentira. Eso. Bailando. Esta. ¡Uh! Con prendadita, con prendadita. Ahora toquen otro brazo. ¡Eh! Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Y la última. Pose. Avanzamos cuatro. Uno. Dos. Tres. Si no avanza, ¿qué hacemos? Pisamos al compañero. Está a nuestro costado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Ahora solo dos y regresamos a nuestro sitio. Y abajo. Cortita. Eso. ¡Ah! Uy, se rayó el disco. ¿Se rayó? Sí. A ver, ahí. Uy, no para. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Se rayó.